Al estilo cubano, esa es la denuncia que miles de personas en Venezuela hacen sobre los llamados carnet de la patria. Aseguran que se trata de un programa que beneficia solo a los seguidores del chavismo y no a toda la población. Hoy los opositores a esta medida protestaron de una forma muy particular. Forraron la central ciudad de Valencia con carteles cargados de mensajes sarcásticos. En el país además hay controversia por unas fotografías que revelarían que los productos que se entregan en el programa oficial de abastecimiento de comida son empacados en Panamá. Y contienen insumos fabricados en el extranjero. Las medidas de Nicolás Maduro para intentar aliviar la crisis en el país no convencen a los venezolanos. Los llamados carnet de la patria han disgustado tanto a los ciudadanos que hoy las calles de la ciudad de Valencia en el estado Carabobo, centro del país, amanecieron llenas de carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa gubernamental. En los avisos ubicados en diferentes sectores se leen frases sarcásticas en referencia al uso del carnet impulsado por el chavismo. Y los mensajes son una burla de los supuestos beneficios que ofrece el inscribirse al sistema y con el que el régimen intentará controlar el acceso de sus ciudadanos a los programas sociales. El registro que pretende el chavismo ha sido catalogado por la oposición como un instrumento de chantaje político. El diario ABC de España dedicó uno de sus artículos a la polémica por las tarjetas y se refirió a las críticas de los detractores del régimen. El carnet puede convertirse en una especie de caballo de Troya para borrar su voz del Parlamento en las futuras elecciones, ya que obliga a firmar a favor de la disolución de la Asamblea Nacional, controlada por el antichavismo, para poder disfrutar las prestaciones sociales para las que se necesita el documento. Nicolás Maduro adelantó además que el documento le permitiría un mayor control sobre los denominados CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa que también genera cuestionamientos por la forma discriminada en que se entrega la comida, beneficiando a los partidarios del chavismo. En unas fotografías publicadas por el diario web La Patilla de Caracas se muestran cómo las cajas que son entregadas a los venezolanos con una serie de alimentos básicos dentro del programa son procesadas en la ciudad de Colón, en Panamá. Denuncian que se trata entonces de productos importados y no nacionales como lo asegura el chavismo.